No, no me mientas Porque sé que te han visto con otro Pasear con sonrisa amorosa No me digas que no es verdad No digas no Quiero me digas Son los otros tú la que mientes Si tú ahora el amor ya no sientes No me hagas sufrir el dolor ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Bajo la lluvia te espero a ti Y pasa el tiempo y no llegas Y mis amigos Me irán cuando sepan que lloro Más recuerda que siempre te añoro Que mañana ya no me verás Y buscaré un nuevo amor Un nuevo amor Bajo la lluvia te espero a ti Y pasa el tiempo y no llegas Y mis amigos Reirán cuando sepan que lloro Más recuerda que siempre te añoro Que mañana ya no me verás Y buscaré un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Más recuerda que siempre te añoro